Nadie usaba eso, esos animales eran silvestres en la loma que tenían, esos trajeron eso, dicen que los chicos los trajeron aquí a Mulador los españoles, y eso se propagó y todo el mundo tenía esos animales y nadie utilizaba eso. Vea, aquí tengo la carne que es del cordero, que se mató ayer, se deja con sal, se cocinó esta madrugada la carne para que no quede dura, después de que ya la cogemos y la picamos para poderla proporcionar. Este es el guiso que se le echa a la carne, que es un guiso que lleva hierbas, este guiso lleva tomillo, orégano, ajo, cebolla, un poquito de tomate, comino y pimienta, y el azafrán, ese es el aliño para la carne, el que quiera le puede echar cerveza y naranja agria. Y esta es la menudencia del ovejo, del cordero, que es para el mondongo, aquí tiene el hígado, la pajarilla, tiene la tripa y el corazón, y este es el ají para el mondongo, llevarlo al piqueteadero. La rellena es la sangre que usted le saca, se licue, se le pican las hierbas, se licue y se revuelve todo y se le echa. Esa es toda la ciencia de la rellena. Allá donde, en la olla que está allá, donde dice que está la rellena, allá se cocinó la carne, porque en el caldo es que se prepare el mondongo, para que quede con toda la sustancia de la carne. Porque si usted no lo prepara así, no le queda, no le queda con sustancia. Pues es la receta del mondongo, tiene como unos 45 años, porque a mí la que me enseñó fue una tía, que era hermana de mi abuela, ella estaba viejita, y como nadie comía chivo, porque yo no tenía venta ni nada, ella me dijo un día, a ver, ¿por qué no nos pongamos, nos arregla un chivo, a ver? Y nos pusimos con ella, y en todas las empresas les gustó, y venían a despedida de años. Ah, es que la estoy sacando la manteca, porque esa manteca es la que vendo los vasos para la caída del cabello, para los que se lastiman, quebraduras que preparan, y cremas que están preparando para la cara, que dicen que para las arrugas. Yo saco la manteca, pero tiene que ser de cordero. De chivo pues piden, pero yo creo que lo que piden para los chivos es cuando se les quiebran las piernas, así que necesitan cebo, y vienen a llevar también para eso. Yo me crie desde pequeña, en medio de un poco, mi papá tenía como mil chivos, aquí en Muralut, todo el mundo tenía chivos, entonces eso era chivo por todas partes. Pues no quieren que la gente cocine, que el humo es malo, que el humo es malo, y nosotros nos criamos cocinando con leña, pero dicen que el humo es malo, para nosotros hasta a mí no me ha dado nada del humo hasta ahora, gracias a Dios. Estoy comiendo mondón huechito. Ayú, he hecho poco, se metí en ortiz. Ayú, he hecho poco, se metí en ortiz. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.